Con gran ánimo, se llevó a cabo el inicio de cursos del ciclo escolar 2015-2016, con la presencia del licenciado Delfino Reyes Paredes, director general de EICEMIN y presidente del Gabinete Regional 16 Unpango, en representación del doctor Herubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México. Asimismo, la presencia de la licenciada Carolina Gómez Otero Aguirre, responsable municipal en Jaltenco y coordinadora de prestaciones de EICEMIN. De esta misma manera, la presencia del licenciado Gavino Pardines Rodríguez, presidente municipal constitucional del municipio de Jaltenco, el licenciado Alejandro Vázquez Cuervo, síndico municipal, la regidora Ivonne Emilia López Vázquez, y el profesor Miguel Ramos Reséndiz, director escolar. Un acto importante, donde además se entregó de manera simbólica el paquete de útiles escolares y las tabletas a los alumnos de quinto grado, material que ayudará a la formación de cada uno de los alumnos de este plantel educativo de la Escuela Estado de México. Seguimos generando participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!